Hola, Ani. Hola. ¿Ya saliendo a trabajar? Sí, estoy esperando mi taxi para ir al restaurante. ¿Vienes en la tarde? Sí, sí. Tenemos que estudiar porque todavía no me entra ese curso. ¿Cómo que no? ¡Si te sacaste 18! ¿Qué cosa? ¡Dile, bebito, que eres el mejor de la clase! ¡Al fondo! ¡Al sitio! ¡Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América! ¡La Pixie! ¡Si hubiera ido a visitarte, me muero! ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy chido, chido! ¡Claulio!